Incrustó a Quiñones, incrustó en el equipo a Jonathan, si no estoy equivocado. Este torneo, el torneo pasado tenía como lateral izquierdo al pibe de Puma, se me va el nombre ahora. Fuentes. Fuentes, ahora tiene a Calderón. En muy buen nivel, por cierto, ojo, yo fui de los que le di con un caño a Calderón. Tipo hoy, ¿no? Ha trabajado de una manera muy buena para el plantel, para el equipo solidario. Está metido en el tema. No estaba en Guadalajara. Ok, ahora vos me venís reventando hace días con el tema de Malagón. Está bien, yo te voy a decir nada. ¿Para qué M están los arqueros? ¿Qué es M? No te termino la palabra. No, 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 un arquero está para parar, sí, pero un arquero tiene antes una línea defensiva que le ayuda en el trabajo, porque hablamos de fútbol y en el fútbol es un deporte colectivo donde todo el mundo suma. Te entiendo. Malagón delante no tiene nada, porque Jardine cuando llegó lo primero que dijo es que el Tano, es que el Tano, la línea defensiva no la tenía bien trabajada. Le echó, le echó la culpa al Tano nada más llegar Jardine. A día de hoy el talón de Aquiles de la América sigue siendo la defensa y el Tano no está, eh Jardine, ahora el técnico desde hace tiempo eres tú y se ve también que es donde más sufre este equipo. Entonces, Malagón, el arquero, cualquier portero del mundo está para parar, sí, pero si tienes una línea defensiva fiable al 100%, un arquero tiene un trabajo mucho más fácil a la hora de hacer su trabajo bien. Malagón no tiene absolutamente ningún tipo de facilidad en la mayoría de las ocasiones de peligro que recibe la América para poder realizar bien su trabajo con el apoyo de sus compañeros, porque no hay. Bueno, te voy a decir una cosa. Y ya por último, voy a decir otra cosa. Jardine se tiene que ir a la calle porque si viene de ganar el título, el América soberbio tiene que continuar avanzando. Es decir, ahora en lugar de un título necesita dos para calmar el hambre. O tres. Entonces, si no se consiguen dos o tres, pero si no se consiguen dos y se aumenta la hazaña del torneo anterior, es un fracaso. Ahora, tú ahora estás comentando y aquí voy a te enseñarles, muchachos van a estar de oyente. Así rápido te voy a decir. No, no, rápido, rápido. No, 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 no. No, 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 no. Rápido, rápido. A ver, está bien. Y sin aplicación, eh. Sin aplicación. Te voy a decir sin aplicación. ¿Cuál es el equipo que menos goles tiene en el torneo? En contra. Ah, no, claro. Malagón. No, no, Malagón. No, no, ya quiero intervenir yo, porque me sufuras, Claudia, me sufuras. Igor Lichnovsky, seleccionado chileno, Cáceres seleccionado uruguayo, el Chicote Calderón ha sido seleccionado nacional, Kevin ha sido seleccionado nacional, adelante de ellos está Hidalgo, que es uno de los mejores delante de la liga, y yo, Natal Dos Santos, es el mejor volante del fútbol mexicano. Y Diego Valdés es uno de los mejores futbolistas de este país, o que hay jugando en esta liga. Estoy diciendo alguna, Henry Martín, seleccionado nacional, Julián Quiñones, seleccionado nacional, colombiano naturalizado, pero Claudia, por favor, no me digas que no hay nadie adelante de Malagón, por favor, tiene una buena línea defensiva en América, y tiene un arquero estupendo. ¿Pero desde cuándo le vas a la América? No, 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 no te confundas, no, soy atlantista de Hueso Colorado, pero tengo dos ojos para ver, y el que tenga ojos para ver, que vea, ¿no? Bueno, es complicado, no comparto en esta ocasión el argumento de Claude, me parece que la América sí es sólido, a mí me parece que con Jardines sí cambió la América, no solamente por las piezas que tú decías, el utilizar jugadores que no lo venían haciendo, el América jugaba bien o regular con los técnicos anteriores, pero no se le veía el convencimiento, ni se le veía la casta de equipo grande. Hoy sí se le ve, hoy se planta en otras canchas, y difícilmente le pueden hacer alguna travesura a la América, a menos de que salga en un muy mal día. Yo creo que hoy el América es el más sólido de los últimos años. Todo lo que va de este semestre, hablo yo, el único partido para mí que los tipos salieron confiados fue en... Bueno, perdió con Pachuca, Pachuca perdió. Perdió con Pachuca, que es el único partido que ha perdido, el único.